El ayuntamiento de esta ciudad, a través de la sindicatura, instaló el módulo de preregistro del registro público vehicular en la Alameda para que las personas que cuentan con vehículos del 2010 hacia atrás acudan a realizar el trámite que es totalmente gratuito. El preregistro se hará del 3 al 14 de noviembre, o sea, empezó ayer de las 9 a las 13 horas en la Alameda. La entrega de las calcomanías es el 15 y el 16 de noviembre con el registro previo. Se entregarán de las 9 a las 2 de la tarde en la Alameda. El trámite es gratuito y se puede realizar en Jojutla, en este lugar, en la Alameda.